Hey, the king is back Soy tu hermano y un soldado en devoción Los golpes de la vida son muy crueles y a veces sale herido Aquel que no lo ha merecido Anoche fui testigo de una traición Fui a tu esposa como un hombre cariñoso Y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos Falso amor La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca el traerro de Chanel El que le diste para su aniversario la muy descarada En tu propio BMW lo monté y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que sin piel Mientras le das del cielo ella con otro se estrube en la cama Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos Falso amor Señor juez no soy un niño Su señoría no soy cobarde Y lloro solo porque soy humano Y mi inocencia peligra entre sus manos La atención todo el jurado Nunca he jurado en vano Por mi madrecita alguien me abrigo mentiras Intentando hacerme daño Pero yo no he hecho nada Aquí hay pruebas contundentes de que usted sí ha sido infiel Hey, 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 silencio Mórdenes en la corte Sábado salí en la noche Me pasé con un par de tragos Pero no sé cómo odiando Estragancia en mi camisa y una mancha en mis paladios Juro decir solamente la verdad Nada más que la verdad No miento Yo no soy culpable de lo que me acusan No quiero perder su amor Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer que yo más quiero por infamia de la gente Me declaro inocente Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones pero nunca le ha engañado Yo la amo ciegamente Me declaro inocente Cariñito, no seas mala, te lo ruego Asómate a tu balcón He venido aquí descalzo Melancólico y borracho como un perro Si acaso me llevan preso Quédame un besito de adiós Ya he escrito tres bachatas Como muestra que tengo sentimientos Loco, amante y bohemio Un romeo moderno Un demente seductor Dame siete días que intento regalarte el cielo A una jornada amorosa mi reina te llevo NAMS RECORD NAMS RECORD O la tirasar en desbo A una jornada amorosa mi reina te llevo 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 Es el chico de las poesías De aventuras Estás escuchando las mezclas de Nance Record Give us our friends KLP Get used to it Mira No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Que va ¡Adiós mío! ¿Eh? Estás escuchando las mezclas de Nance Record Anda, voy a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Voy a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que este hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir si aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Ay Dios mío Dile que vuelva a mí Románticamente Los doros Van Nams Record Me dirás Más allá Y será De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos pensaban Que él amaba Como hace mucho que lo hace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que él amó locamente Como ayer Recuerdo aquella luna En su cuarto Me siento acariciándole la cara Cuando éramos felices Desde este punto Y ahora otros sueños Nos separan Lloré Lloré Quizás sí Quizás tú Si no lloras Tú Me escribiré Quizás sí Quizás tú Si me escribiré Tú Mientras No me importa Creeré Lo que digas Tú Yo no te he visto Con él Si lo jurás Tú Hay un dicho No se sabe No se sabe No se tiene A nadie se pierde Ella y yo Hablaba Y me salgando Tu Y Te escuchaba hablar De verdad El que te entendía Y me robó Ese tesoro De duende Y ahora Comprendo El valor Quien acepta Los defectos Con pretextos Sin cambio Siento Revencor Ay baby Que no voy Y me contesto Por tener Lo que tuví Que no me pames Y unió Que hoy No conseguí Y me olvido De verdad No entendí De la batalla Por tu amor En el carca El amor Y en la noche En la noche Y en la noche Y en la noche Compasión Me faltaba un día Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sonrías Supero Agrégale Que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Quiere que yo Eres el único Que tu amarías Que es lúpido Fue largo Con el premio Y el tenedor No vi llegar Y no pensé Que importaría Que te empezara Conquistadora 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 De mi heredidad Que me robó Ese tesoro De duende Y ahora Contra tu el valor Que no se trata Los defectos Con pretextos Y cambio Siento rencor Conquistadora Ay, me diré Que no puedo No contesto Para tener Que mi vida Que culpa Me sirvió Que hoy No cruce En el mío Y el canto Y que el fin De la batalla Por tu amor Se calca De este amor De la noche Y más plato Que dice De suerte De buena Comisión Me falta Padreos Para admitirle Que a tu lado Fue un chiquillo Y sufría Su perro Agrégale Que hoy Yo me remeno Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Que me diga Que yo era El único Que tu amarías Que estúpido Fue un largo Con el premio Y yo te quedo Tried to keep My promise But I still fall But how'd I fall So hard Why do you Know It's where Grab inside You baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah Loved out of hearts Please be trapped Inside my own hearts Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar Sin tu amor Talk, talk, talk I'll give you my heart, girl But you gotta promise Prométeme, mami Promise you'll hold me No more to treat Don't touch me Love me Way past forever Hasta siempre Escucha las palabras De lo mío Mírame 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 Yo tan joven Padezco del corazón Y por tu amor Sufriría mil años Y con mucho honor Don't touch me Oh, I'm trying to be calm But my chest keeps pumping Try to survive like I'm drowning No life Oh, 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 baby Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you gotta promise Promise you'll hold me Touch me Love me Way past forever You need this in your life Yeah, man Two kings Revolutionary Hey, yo voy a Torto Hey Estás escuchando las mezclas de NAMS RECORD Yo quisiera amarla Señorita, perdone por la mala ocasión Voy a troncharle los sueños brevemente en el amor No quiero lastinarla, nunca fue mi intención Pero si no me expreso de empeorar la situación Ay, esto no es anatomía, no hay que darle tiempo al tiempo, amo a otra si es la vida y eso el mundo lo sabía Estoy muy convencido, usted sería el mejor partido, pero nadie elige a quien querer Por eso es que, yo quisiera amarla como usted se lo merece y no puedo, aunque quiero No me sale del pecho lo intento y me freno y la cobardía por herirla me mantuvo en silencio Hoy confieso, llevo años viviendo Como inventarme sentimientos que en el alma no han nacido y que le digo al corazón Perdón, pero en verdad aquellas lágrimas que dio me eran de alergia y depresión Sé bien que usted me ha dado el paraíso, pero ella en su infierno me enamoró Perdón, pero en verdad No puedo estar en mi hijo Que soy rico Señorita perdón, le torne a una ilusión Por sus horas perdidas, perdón por la actuación Por las malas costumbres que mi lado aprendió Por aquel cigarrillo que esta noche conoció Ay, yo le pido, no me odio Y en haciendo sus reproches al final ya yo sabía que este día llegaría Y estoy muy convencido, usted sería el mejor partido Pero la que elige a quien querer, por eso es que Yo quisiera amarla como usted se lo merece Y no puedo, aunque quiero, no me sale del pecho Lo intento y me freno Y la cobardía por medirla me mantuvo en silencio Hoy confieso, llevo años viniendo Como inventarme sentimientos que el alma no ha nacido Y que le digo al corazón Perdón, pero en verdad aquellas lágrimas que vio no eran de alergias, depresión Sé bien que usted me ha dado el paraíso Pero ella en su infierno me enamoró Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse No pido las flechas Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, soy amor En cualquier parte del mundo Por tal la relleno Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me motiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Me sabe los truquitos De amnesia y alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los lechera Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa Nuestra sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la relleno Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Que lindo es el amor Escucha las palabras De Romeo Eh Camelo En memoria Román Santa Aventura Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo cariño Y como a mí también Otro hombre esto le puede suceder Y solo por un beso El amor Y solo por un beso El amor